¡Buenos días! ¿Con quién tengo el gusto? Hola, ¿qué tal? Su amigo Memphis, el emperador holandés. ¿Cuántos años como luchador? Siete años, apenas siete años. ¿De dónde eres originario? De la Ciudad de México. ¿Cuál fue tu primer contacto con la lucha libre? Mi primer contacto con la lucha libre, bueno, viene de familia. Mi papá luchaba con el nombre de Ave Negra y, pues, bueno, es familiar. ¿Qué nos puedes comentar sobre este gran proyecto en el que estás ahorita de Lucha Libre CM, que le está dando la oportunidad a los jóvenes talentos de darles una proyección y que ustedes, a su vez, lo aprovechen? Sí, exacto, es un gran proyecto, hay que aprovecharlo, porque no cualquiera se fija en los nuevos talentos, en los nuevos valores. Yo creo que hay que aprovecharlo al 100 y, pues, a eso estamos ahorita, ¿no?, a tratar de aprovechar estas oportunidades y, pues, dándole lo máximo. Para que te conozcan un poquito más la gente, tu público, ¿qué nos podrías aportar de ti? Pues, me considero un luchador disciplinado, constante y tenaz. No soy una persona que sea conformista, que me guste un confort. Me gusta trascender, me gusta buscar nuevos horizontes. Aparte de la lucha libre, ¿a qué te dedicas? ¿Tienes una profesión o te dedicas al 100%? Este, bueno, tengo, soy empleado de gobierno, este, y, pues, generalmente me gusta mucho el fútbol, el frontón, el basquetbol, literalmente, pues, el deporte al 100%. Ok. ¿Tus profesores? Mi primer profesor fue el señor Mario, el señor Apache en Paz Descanse. Él fue mi primer profesor. Ya de ahí, posteriormente, brincamos con Ragnar del Vikingo. Anduvimos entrenando con la Bestia Magnífica, con el compañero R15, el Toro Negro Junior, entre otros, ¿verdad? Vamos a ver. Este, ¿con qué empresas has trabajado? Independientes. Independientes. Estaba trabajando con RLLI, actualmente trabajo para CLL, el cual estoy muy agradecido con esta empresa, con Arturo Rosales, que es el promotor, el que me ha dado grandes oportunidades de enfrentar a luchadores de renombre. Y, pues, bueno, yo creo que a raíz de eso me he estado proyectando al, al, entre el gusto del público, ¿no? Ok. Te agradezco, muchísima suerte. Sí, muchísimas gracias. 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 Gracias.